Bueno, mientras haga esta presentación voy a tener unas colaboradoras que espero que reciban con cariño porque vienen desde Merlo Recién y desde la mañana hablamos de diálogo, hablamos de palabra y verdaderamente construir la paz desde la palabra es algo que a la organización que preside le preocupa y le ocupa primero porque tenemos tres pilares que es pensamientos positivos palabras armoniosas y acciones constructivas y por ahí hablaban de la incongruencia de luchar por la paz que es algo que también venimos trabajando hace tiempo incluso de la convivencia a la paz hay un diccionario de la paz para que analicemos justamente esas palabras que usamos a diario como luchar por la paz armarse de paciencia disparar un objetivo ser ejecutivo a quien le cortaremos la cabeza y entonces la palabra tiene mucho sentido y como decían también quienes me precedieron es siempre una emoción la que nos hace pensar decir y actuar y para nosotros también es importante descubrir esa emoción latenta observación que siento porque según lo que siento es lo que pienso y según lo que pienso es lo que voy a hacer el ejercicio que les propongo a esos papelitos de colores que tienen es que escriban una palabra que les guste van a escribir tres palabras una es la que les gusta mis colaboradoras mientras yo hablo van a después se van a presentar ellas faltó un papelito ahora les damos papelitos hay muchos papeles gracias entonces escribimos una palabra la palabra que más nos gusta o que nos gusta si escribieron la palabra que más les gusta ahora van a escribir una palabra que recuerden algo que les dijeron de chicos algo que les dijeron a otro pero que lo escuchan reiteradamente y la tercera palabra que van a escribir es esa que necesitan ¿qué palabra necesitan? ahora con ese papelito van a ser un avioncito está bueno, ¿no? o un barquito tal vez si no les sale el avioncito pueden ser un barquito ¿se acuerdan de la clase de plegado? en el colegio un barquito un avioncito algo que te guste hace una flor si no podés hacer un ahí está una grulla mire qué difícil un abanico miren usen el hemisferio derecho el sombrero verde el sombrero verde pero doblalo como te guste ¿qué hago con el avión? ¿qué hago con el avión? ¿qué hago con el avión? y bueno lo que vamos a hacer con el avión es hacerlo volar pero cada uno tiene que volver a tener un avión y esa es la dificultad ese es el sombrero negro que yo traje así que hagan volar los aviones y recuperen uno es lo posible que no sienten ustedes no, sin conflicto sin conflicto pero también lo pueden cambiar amorosamente pueden dárselo fíjense y ayuden a los demás a encontrar los aviones después todo el mundo tiene que tener un avión en la mano chicos a ver cómo intervén cambian los aviones pasáselo algo para acá adelante tenemos que intercambiar aviones todos tienen que volver a tener un avioncito para ahí atrás no tienen mira, quieren cambiar ese es el tuyo ya lo cambiaste ¿a quién le falta? acá falta acá viene Pedro la de tres te lo traen mirá acá acá falta uno acá falta uno allá falta un avión allá va allá va allá va mirá ya te pasan el avión todos tienen a ver no tienen que intercambiar todos aviones, barcos pueden cambiar aviones con barcos lo importante es que no se queden con su papel ¿sí? ¿ya estamos? ¿hay alguien que tiene dos? ¿hay alguien que dé el piso? ¿hay para alguno? ¿quién quiere tener una flota? ¿alguien una flota? ¿alguien? ¿alguien que está acá parando? ¿alguien? ¿alguien que está? ay gracias a los ojos no, ¿eh? tirar despacio muchas gracias muchas gracias bueno ahora que tienen el papelito nos va a gustar saber qué recibieron y si es posible en la palabra esa que cada vez que vean nos digan cuál es la emoción que a ustedes les suscitan o sea, van a leer una palabra la palabra que más gusta qué emoción reciben ustedes con esa palabra una palabra que recuerdan que no es la de ustedes, es la de otros entonces, qué emoción sienten ustedes y la tercera, esa palabra que necesitamos a ver, Cristina, querés contarnos? la primera palabra es amor lo que yo siento, la figura de mi padre el miedo me trae incertidumbre impecable no me gustan las cosas impecables siento, no rechazo no va con la situación bien, alguien más que nos quiera contar qué recibió qué palabras recibió sueños sueños, los que nunca hay que perder mientras se esté viviendo hay que soñar siempre si no, no hay día después el otro es esfuerzo yo a esta altura ya muchos esfuerzos no hago pero trato de todos los días estar lo mejor posible para los demás porque ya a esta altura es para los demás que yo vivo y tranquilidad, gracias a Dios la tengo por ahora bien, un aplauso este ejercicio que acabamos de hacer es porque en realidad las palabras no digo que nos atraviesan sino que nos representan las palabras nos transforman las palabras también nos programan porque eso que nos repitieron alguna vez seguro que no vas a llegar a nada vos siempre lo mismo y cuántas veces estas palabras por ahí decimos entonces el analizar las palabras que usamos nos hablan de nuestros sueños nos hablan de nuestras programaciones nos hablan de nuestras dificultades nos hablan de nuestras necesidades y si podemos reconocer en esas palabras que usamos quién somos podremos transformarnos porque en realidad la palabra lo que hace es transformar yo a través de la palabra puedo amar puedo retar puedo invitar, puedo inspirar pero cuáles son esas palabras que nosotros usamos a diario por eso el diccionario de la paz por eso es que cuidamos qué palabras usamos cuál es el tono que usamos qué gestos hacemos porque el otro recibe esa carga el otro también se va transformando se va inspirando o lo vamos programando y qué estamos programando a mí me gusta mucho trabajar este tema y sobre todo también analizarlo desde otros idiomas porque cuando uno analiza esas palabras por ejemplo la mesita de luz decimos nosotros en español ¿no? pero ¿cómo dicen a ese objeto los ingleses? ¿cómo lo nombran? ¿alguien sabe? Night table mientras que uno piensa el latino piensa en la luz que por ahí necesito o el miedo que voy a tener y entonces tengo la luz el otro dice que la noche entra en mi cuerpo en mi cuerpo a ver ¿qué estoy diciendo? que mientras el latino con su emoción piensa que es interesante esa palabra esa mesita de luz porque a la noche cuando tengo miedo puedo encender ¿no? el sajón tiene un objeto donde la noche entró a su cuarto ¿se puede hacer? por favor y hay tranquilidad y oscuridad entonces no todas las palabras conocemos su etimología pero sin embargo vienen cargadas de esa intencionalidad ¿ustedes saben qué significa la palabra familia? conjunto de esclavos entonces fíjense que nosotros cuando hablamos y a veces la familia esclaviza o no se quedaron calladas por eso latina latín sí es de latín entonces cuando para nosotros para mil milenios de paz el uso de la palabra es fundamental ¿por qué? porque hay una emoción que hace que yo diga algo y esas palabras que yo digo van a hacer la transformación en el otro o en mí y a su vez van a hacer que yo actúe entonces por eso es que decimos digo sí pienso sí y siento sí digo no pienso no y siento no ¿y por qué decimos esto? porque para que haya paz necesito tener armonía entre lo que siento entre lo que pienso y entre lo que hago y parece fácil pero no siempre es tan fácil de hecho por ahí decimos qué linda que estás hoy y atrás digo mira cómo se visten allá o le digo a alguien mañana te voy a ayudar quedate tranquila y diga ni pienso por mí que espere sentada ¿y eso qué nos trae? enfermedad nos duele el estómago demasiados pensamientos entonces uno va al psicólogo y le dice y señora deje de pensar tanto o nos dan una pastilla ¿no? para bajar esa emoción para serenar esa emoción entonces por eso decimos que si queremos vivir en paz sanos físicamente y sanos psicológicamente necesitamos tener equilibrio entre el sentir que es lo primero el pensar y el decir o el hacer ¿ustedes tienen algún ejemplo de esto? ¿han podido vivenciar la armonía o la desarmonía? ¿no? ¿piensan sí? ¿dicen sí? ¿sienten sí? ¿la dos cosas? ¿la dos cosas? ¿la desarmonía? o para mí a medida que te vas conociendo te vas a ser coherente de repente si sabes que no vas a poder llamarla y le dirá no prometedas bueno en algún momento hubo la desarmonía también bien entonces es eso encontrar la paz es estar en equilibrio entre el pensar el sentir y el hacer es tener cuidado en esas palabras que utilizamos armoniosas o no sobre todo cuando nos referimos a la paz ¿para qué luchar por la paz? ¿para qué combatir? ¿saben que estamos trabajando mucho también en deporte y paz? porque vieron que en realidad como decíamos muchas veces y lo hemos hablado con Marimar el deporte es como la sublimación de la guerra ¿no? en lugar de combatir en un campo de guerra combatimos en una cancha pero por eso es que hay ataques contra ataques adversarios estrategias ¿eh? y además hay que ganar o morir el choque entonces estaría bueno que cuando hablamos a nuestros chicos a nuestros hijos y a nosotros mismos nos fijemos qué calidad de palabras usamos cuáles son las palabras que uso a diario porque escuchándome puedo descubrir eso que me inculcaron y que tal vez no me deja salir adelante de tanto que escuché pues no serví para nada como cuánto está metida esa creencia y como cuánto repito esto entonces por eso ese ejercicio de tres palabritas háganlo ustedes cuáles son esas palabras que los impulsan cuáles son las palabras que los retienen porque al descubrirlo van a poder entonces transformar el odio el amor y la venganza en perdón la acción poética que escriben muchos grafitis vale la alegría no vale la pena vale la alegría todo lo que se hace vale la alegría como vale la pena ya estás ya estás diciendo negativo bueno el otro día fui al colegio de mi nieta y la directora dijo para inculcarle positivismo a los chicos e impulsarlos dijo 72 veces la palabra no van a hacer tal cosa no no le decía yo van a hacer no grondona es un experto se le escuchan a grondona todo lo que dice es no y me queda ese no porque también tenemos eso porque si como un sello no y otra dificultad grande que es como todos sabemos lo que no queremos nos cuesta mucho definir lo que queremos entonces no queremos que haya peleas no queremos que haya conflictos no queremos que hayan guerras pero que queremos en un mundo de paz dice la UNESCO es en la mente de los hombres donde pueden erguirse los baluartes de la paz y en realidad hasta que no pensemos todos que la paz es posible y como sería levantarse a la mañana salir a trabajar o estudiar o lo que fuere y volver y que todo haya sido equilibrado armonioso luminoso imaginamos como es ese mundo bueno será cuestión de escuchar una sola vez y no siete veces el mismo programa será cuestión de ir a más encuentros donde se hable de paz porque hay muchas organizaciones que trabajan por la paz muchas más que los que roban y matan yo creo que el ejercicio grande sería para no hacerlo en el mundo como imagino yo mi casa de en paz como sería despertarse a la mañana e ir a la cama desde el adolescente mi amor ya es la hora del colegio y nadie te gruñe y cómo podemos hacer para eso para imaginar ese mundo cómo podemos hacer para entonces abrazarnos ustedes saben que tenemos un ejercicio que siempre hacemos para demostrar cómo es el equilibrio entre la mente el cuerpo y el espíritu cómo lograrlo y es así diciéndole al lado con la mente ese con el sombrero de qué color sería el blanco el blanco el blanco el que es formal ¿verdad? el que equilibra díganle por favor al de al lado buenas tardes buenas tardes buenas tardes ahora vamos a usar otro sombrero o la emoción la pasión que a mí es lo que me moviliza y le vamos a decir al de al lado con una sonrisa buenas tardes qué lindo estar acá a ver y ahora con la mente con el cuerpo y con el espíritu y con toda la emoción que tengamos entonces le decimos al de al lado buenas tardes qué lindo estar acá y nos damos un abrazo ¿sí? buenas tardes buenas tardes gracias muy bien muy bien pero ahí está vieron acá está ella dice no se va a costar no se va a costar a ver pasémoslo a pensamiento positivo pero pasándolo a algo positivo en lugar de decir no me voy a costar dígame antes de acostarme voy a hacer tal cosa no me digan los no dígame los sí pero el no borra algo lo borra tenemos que entonces justamente transformar todo eso negativo en positivo antes de pasar el video se presentan las chicas de Merlo el video dura dos minutos ¿qué están haciendo ahí? ¿cancho parte? ¡ah! ¡un abrazo adioso! un aplauso para el colegio Marco Sastre bueno a ver Lía 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 ¿qué les parecieron los susurros? ¿les gustaron? a ver cuéntenos ¿qué les parecieron? acá están las susurradoras Lía hola buenas tardes bueno la idea es regalarles regalarles algo un susurro venimos con mi nombre es Lía ¿ah? y Patry vení Patry y Patry nos va a contar un poquito qué es lo de los susurros si bien lo practicamos en los jardines en las escuelas somos docentes jardineras y nos gusta esto de los susurros y de los de las caricias para el alma contanos Patry bueno yo les comparto hace muy poquito esta técnica que quiero mucho que me la regaló hace un tiempo una amiga que es bibliotecaria digo que me la regaló porque lo siento como un regalo que por ahí después a ustedes los anima también ya que lo han recibido ahora les voy a contar cómo se hace esto es un simple tubo de cartón textil que cada uno puede decorar a su gusto como hice yo y elige algo lindo que puede ser el fragmento de una canción alguna frase de pensamientos positivos algo que les guste esto surge en Francia no hace mucho en el 2001 con un grupo de locos lindos que salieron a hacer comandos poéticos por París que la traducción del nombre del grupo sería los soplones pero es un poco negativo los soplones así que diría yo los alentadores no digo el nombre francés porque la verdad que no sabría cómo pronunciarlo y acá la Argentina lo trae justamente una maestra que no es casual las maestras tenemos esta alma de artistas y Mirta Colangelo quizás alguno la conoce Mirta se especializó en literatura infantil y juvenil y según digamos los que la han seguido le dicen la maga de los susurros ella es de Bahía Blanca que también hoy les contaba a las chicas mientras tomábamos algo fresquito antes de venir que los que la han seguido han seguido su tarea dicen que Bahía Blanca es la capital de los susurros así que el que vaya por Bahía Blanca y bueno surge así y después se fue expandiendo y bueno seguramente bueno porque vino de mano de una maestra no llegó más a los maestros esta técnica que a mí me gusta porque bueno hoy por ahí no se dio tanto porque bueno estaban compenetrados en otro ejercicio pero generalmente digamos en los lugares donde los pudimos hacer la devolución siempre es un abrazo gracias y un abrazo por eso digo que es un regalo porque es para uno el regalo en realidad exacto y generalmente se hace en lugares públicos es una intervención como un graffiti como otras cosas que nos detienen porque surge así justamente para desacelerar este mundo acelerado y nos invita justamente al encuentro con la palabra simple y sencillo así como este cartoncito bueno gracias vienen desde Merlo el micro para susurrarnos bueno pasamos eso y con eso las despido gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué did you do to my saying? I wrote a saying... ...but in different words. ¡Ajlo! Dice entonces que si bien las palabras no pueden cambiar el mundo pero sí pueden empezar a transformar nuestra vida y a esto los invitamos, analicen las palabras, piden qué palabras usamos y sobre todo cuando hablen de paz, justamente que esas palabras sean inspiradoras que lleven armonía, que lleven amor y entonces sí podremos construir un mundo de paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video